La obtención de la Copa América con el seleccionado argentino puede marcar un antes y un después en la carrera de Lionel Messi. Desde que levantó el mayor torneo continental en el Estadio Maracaná, la pulga tiene tatuada la sonrisa y este miércoles se mostró en las redes sociales entrenándose junto a su pareja Antonella Rocuzzo. Los usuarios de las redes sociales, rápidos como siempre, detectaron un detalle que se volvió viral. Cada vez que el futbolista se mostró públicamente desde que salió campeón, siempre tenía puesta alguna prenda con el escudo de la AFA. Lionel, que todavía es agente libre, se prepara de la mejor manera para encarar la próxima temporada, ya que está terminando de cerrar el nuevo contrato con el Barcelona. En España ya lo espera su amigo y próximo compañero de equipo, Sergio el Kun Agüero, para compartir camiseta a nivel de clubes por primera vez. Pero mientras tanto, la pulga se pone a punto con una sonrisa en el rostro, luego de descargar una enorme mochila al levantar el primer torneo con la selección mayor. Tanto Sport como Mundo Deportivo, medios importantes de Barcelona, anticiparon que el nuevo acuerdo tendría una extensión de cinco años, en el que Messi aceptaría una rebaja del 50% de su actual salario. La fórmula que encontró la entidad culé para retener a su máximo ídolo es invirtiendo la misma cantidad de dinero, pero en 60 cuotas mensuales de 24. Sin embargo, ni las condiciones del contrato ni las nuevas cifras están del todo cerradas. Según pudo averiguar Infobae, el acuerdo parece inminente, aunque restan varios detalles para oficializarlo. El Kun que partió hacia Europa contó en primera persona cómo Messi vivió la consagración. Leo estaba muy emocionado, era el que más lo necesitaba. Él ya había ganado muchos títulos, pero sabía que un título con la selección le iba a dar ese plus de alegría que necesitaba para estar más tranquilo y relajado. Porque consiguió lo que quería, Leo se lo merecía. Está muy feliz y nos damos cuenta que su felicidad es la de nosotros. Agregó Agüero sobre el astro argentino. Mientras tanto, el mundo del fútbol discute si el capitán argentino merece el próximo Balón de Oro, Lionel, quien ya recibió el importante galardón en seis ocasiones en los años 2009, 10, 11, 12, 15 y 19, es candidato una vez más. Su principal oponente parece ser el brasileño nacionalizado italiano Giorginho. El volante es el único futbolista que levantó tanto la Champions League con el Chelsea como la Eurocopa con Italia. Soy consciente de que yo no soy el mejor del mundo. En cambio, si tú eliges en base a los títulos, bueno, nadie ha ganado más que yo en esta temporada, admitió el talentoso futbolista.